Lía, Sol y Mónica Lee, listas para arrancar una competencia candela en el campo de batalla. Tres, dos, uno... Calle 7. Bueno señoras y señores, arranca la competencia de amenazadas para terminar la temporada. Se enfrentan dos competidoras del equipo rojo, estamos hablando de Mónica Lee y de Sol. Sol y una competidora del equipo amarillo, perdón Mónica y Lía y una competidora del equipo amarillo que es Sol. Arrancan a toda velocidad las competidoras Mónica y Sol, Lía, le vemos una competencia un poco más tranquila pero mantenernos de cerca. Importante hacer una buena competencia y también confiar en las capacidades que tiene cada una de ellas, Mónica. Mónica, al igual que Sol, al igual que Lía, suman su siguiente campanada. Mónica ha salido. Me parece a mí Daniel que a demostrar. Tiene que dar un golpe de autoridad. Es la competidora más experimentada de todas y quiere, me parece a mí, tomar esto como una práctica para lo que se avecina. La etapa individual es donde esperan competidoras sumamente fuertes y preparadas en esta temporada. Así es, Marco, una competencia que va a estar buena. Mónica, como bien lo dijiste, tal cual. Ya los competidores, más allá de ver una competencia amenazados o no, es el calentamiento previo a la etapa verde. Sol tratando de separarse de la competidora Lía, la competidora escarlata, que está ahí. No está lejos, Lía, el Sol, se mantiene ahí cerca. Sol acelera, Sol aprieta. Y atención, porque vamos a ocho campanadas. Están a la mitad. Sol avanza. Viene por acá Lía, se le alcanzan las piernas a Lía. Tiene que gatear prácticamente por debajo de los tubos. Vamos a ver si Sol aprieta. A buscar ese primer lugar. Solo una se despide del campo de batalla. Mónica avanzando. Sol detrás de ella. Sol también tratando de buscar, limpiar. Esa mala racha que ha tenido, donde siempre le ha tocado llegar hasta lo último para poder vestirse de verde. Vamos a ver qué pasa cuando ya Sol, ahora sí podemos decir que se separa de manera amplia. Media vuelta le saca a Lía. Una buscaba pañuelos, la otra daba la campanada. Mónica Lee con el pañuelo. Brad le pide que se exija todavía más dentro del campo de batalla para darse a respetar. Para darse por ahí un calentamiento. Avanzando Mónica cuando sale Mónica por su última vuelta. Me parece a mí, sí, sale Mónica por su última vuelta. Al igual que Sol, media vuelta le sacó Mónica a Sol. Un buen rendimiento el de la reina china que ya va a dar la campanada que pondrá fin a esta competencia. Mónica se queda con el primer lugar. Sol avanza para cumplir con el circuito. Pero la suerte está tirada y es Lía quien le va a tocar mañana ir a una competencia de regreso de banca y ver si tiene la oportunidad de regresar y entrar a la etapa verde. De marco.